ya vino la otra cosita si lo voy a cocinar no mirame que dice ya está el atol y no le habían echado el maíz como es que va a ir quebrantado bien caliente ah de verdad viene caliente me aprecian verdad ah si obvio solo que está bien espeso si se tratea va tienes que echarle un poquito de agua calientito caliente atolito de masa como nadie ya no puede ir allá ah pues tu a caer ay me estompé tengo la ruta si usted no puede comer así como coja huevo por eso le dije dijo los chicos que se me apoyaban a hacer atol de masa no me dijeron no me dijeron nada ay me cae bien bastante bastante para que la herida engorde si porque cuando ella llegaba a casa pidía atol nosotros ya sabíamos que ella siempre le gusta el atol de masa y llegamos a hacer ahorita que lo que llegamos a hacer que pena es que te dijo tu mamá y lo enviamos y lo enviamos porque cada mascarín mmm buenísimo buenísimo los loritos los loros le dan atolito me estaba aprendiendo a molerlo también de veras machacarlo el otro día me dijo mi cuñada a ver cuando va a ser atolito pero ahorita pues voy a hacer yo y me tol van a decirle a Elia no lo voy a pedir atol no no nosotros siempre ya sabemos que Elia ya le gusta el atol de masa otro video ay quiero echar la leche así para cicatrizar luego se cortó el dedo y que hace tierra se echó mi sobrino ay no se cortó el dedo así una vez esta yemita en la mitad y que hace tierra se empezó a echar ay mi hermana dando un grito pero no es así tiene que bueno yo lo que me he cortado y si hay piñón cerca me he hecho el piñón aunque arde así pero luego cierra pero verán chicos que gracias a Dios pues el día de hoy ya me siento yo más con movimiento vería pues estaba limpiando ahí ahí la la trastera la mesa pues lo que es trapear y todo eso yo no lo puedo hacer la búsqueda entonces verán medio pasé no sé si melan y el cobardito acá y me pude hacer otras caseras a doblar un poco de agua con otra ayuda muy fácil que nos quedara la lavada como de arianta que sigo porque ya no me daba más tiempo ya nos firmamos y de ahí dejamos aire ya solita y ahí está arianita ya vino y a mí que me gusta el atón arianita no no pero yo no la acostumbré y lo he probado pero no le pasa a mi yo tomo eso pero con azúcar yo con sal no 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 disculpa porque voy aprendiendo no 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 hoy no se les quemó hoy no jajaja porque hace ver ese día yo tomé el atón y que no lo vi así que no ya me estaban ayudando y que ya me salió guiar pero lo que dios barrido porque ya está en la tos el maíz que es de este evento no 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 ni ah no d no no ni de de masa quebrantado con maíz y quedó bastante allá y lo llenaron pero que estaba por un ladito la olla y se estaba llenando y iba a salir por un lado y ahí la noche me tocó y ahí se quedó a ver si andan haciendo las chicas la mamá estaba ahí también con mi voz como que estaban para grabar y estaban grabando ella mandó a hacer el jumbo caralitos lo mostramos en el video o sea que ya tomaron jumbo jumbo verdad ya tomaste el jumbo ay Dorella teco de 2017 te gusta el jumbo decime si te gusta el jumbo agua para todas quienes te gusta el jumbo pero después de tener un chico que le llama el jumbo y dice que le esta molestando como lo sigue por ahí por ahí y le dice el jumbo por eso ella dice queremos jumbo pero yo no también le dice jumbo o al jumbo ruiz suerte tu leyes juca Se me hidrate abajo Ve como se me gusta No, no Estaba de la pila Ay loco Estaba entera Estaba entera Ay loco Me gusta el jumbo Para ver que clase Pero Elida sabe que clase de jumbo A ver pues Elida le haré un robo para estos rojos Debe acá Mira para acá Uy Jajaja Jajaja Ya vio Si me recuerdas aquí Al momento que te puso acá me imaginé Todas las personas viendo donde hay yo Jajaja Ay no No pero para todas las que hacen reír a la vez No pero Un jumbo hay que ir a traer Agua pura Ya vio agua pura Pero que clase de agua pura Agua pura Agua pura jordan Es cual es? No 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 Te van Le llamo he No 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 Z overtime hay agua pura sirve? como se llama? vamos a ver bonapura bonapura ayer estaba haciendo el video y ahí tenia el teléfono pero no se estaba ella estaba cocinando y todavía salió corriendo para ver si era el de la agua pura así nos mando un mensaje nos vamos a peinar gracias entonces tenemos al que le gusta el jumbo el jumbo de la pepsi y el agua pura es una etapa de los chicos que quiere que no que ya empiezan los que son los silbidos como que no le sacan silbomba es normal ya uno va con eso de que que se siente que le sirven a una al menos yo no soy de silbomba o de una vez yo de una vez hablo yo primero saludo le hablo ya vio que esta viendo para allá no estoy mintiendo ayer mira estaba grabando el agua pura porque ya tengo el sonido ya tiene el sonido ya le hace pucutum el corazón pucutum y ella me dice fíjese que jumbo me sigue quien es jumbo pero yo según los jumbo que venden pero como aquí los patos por sobrenombres se les dice vamos a ver este video jumbo ay no ustedes dijeron ay no salón para jumbo salón para salón para salón para salón para poderes que nada cuando va a ver él y van a aparecer con ramos de verdad cuando yo ve ramos buchones con peluchones con iniciales con iniciales iniciales señales señales yo ya estoy viendo señales yo ya estoy viendo señales no ha visto lo demás ya había tapacha en el ojo ay no los cambios de la chica no lo vamos a amarrar porque estábamos a jugar gracias gracias chicos se los agradezco bastante me voy a hacer el llencecito ahí con las hojitas él me alcanza para varios días si no es tanto porque es poco para su pie o tiene alguna otra herida no el pie o los dedos ajá pero ese ya cicatrizó un poquito está seco le duele el golpe o sea el huesito pero dice que también tengo que hacer una mirada ahora si tiene que tener movimiento porque si no se va a quedar así su brazo por eso ya me quité eso para dejarlo descansar un poquito a mi por rato me agarro los dos por ratitos pero no hagas mucha fuerza no estamos haciendo fuerza por ahí no 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 no